¿Cómo están, Gunner? Mi nombre es Gianfranco Beletich, este es el editorial de Arsenal Interactivo, este es con G de Gunner. Y bueno, en este editorial quiero hablar del equipo de este Arsenal 23-24, que para muchos no es mejor que el de la temporada pasada. Se quedan con los gratos momentos que les brindó la primera parte de la temporada del Arsenal anterior. Sin embargo, la temporada duraba un año completo, 10 meses en verdad, con un periodo de transición con este Mundial que interrumpió el progreso de varios de nuestros jugadores. El problema es que esta temporada duraba 38 jornadas y la gente se queda solo con la primera parte. Y la temporada terminó bastante mal para el Arsenal, a pesar de un gran comienzo termina bastante mal porque se queda sin poder saborear la gloria después de unos resultados bastante malos. Entonces, ese debería ser el punto de referencia. Para mí el Arsenal de ahora está mucho mejor que el de la temporada pasada. Y no solamente que el de la recta final, sino también que el del arranque. Porque la temporada pasada el Arsenal no tenía ningún lesionado en su primera parte. Tenía solamente a Mohamed Elneny y a Reis Nelson, jugadores que estaban muy al margen del once titular. En contraparte, en la temporada actual ha tenido muchas bajas. Desde Yaren Timber, pasando por Elneny, Thomas Partey, Reis Nelson, Gabriel Jesús, Oleksandr Sinchenko, Bukayo Saka. Todas estas lesiones solamente en las 10 primeras fechas. Y ahí es donde debemos entender qué ha hecho el Arsenal para, a pesar de tantas bajas, seguir peleando en la parte de arriba de la tabla. Tener uno de los equipos con más goles anotados y menos goles recibidos. En el primer puesto en la Liga de Campeones y además pasando de fase en la Carabao Cup. ¿Qué ha hecho bien el Arsenal para que la temporada pasada este tipo de circunstancias no le afectaran y ahora no? ¿Somos un mejor equipo que la temporada pasada? Yo creo que sí, ¿verdad? Desde el momento en el cual puedes resolver este tipo de situaciones, a partir del trabajo que hiciste en verano para reclutar gente y para mantener gente. Somos un mejor equipo. Tenemos una mejor plantilla. Buenas decisiones de Arteta, buenas decisiones de Du. Muy buenas decisiones para conformar una plantilla mucho más sólida. De tal forma que ahora parte y no está y The Clan Rice asume su puesto con total liderazgo. Sinchenko está bajo momento y Tomiyasu aparece en un buen momento. Porque se decidió retenerlo y no venderlo a un equipo italiano. Y así cositas y cositas y detalles. Sin embargo, en estas últimas semanas, en este arranque temporada, ha habido mucho pesimismo, mucha inconformidad con lo que está haciendo el Arsenal. Yo no puedo estar más conforme. Para mí este Arsenal es mejor que el de la temporada pasada, sin lugar a dudas. Que no es más divertido, por supuesto que no es más divertido, porque los rivales se han encargado de que el Arsenal ya no se pueda divertir. Entonces el Arsenal tiene que buscar otras formas para conseguir los resultados. Ahora además tenemos como protagonistas a los Spurs, que tal vez dirán algunos, esto es lo que necesitaba el Arsenal, esto es lo que hacía mi Arsenal. Pues el rival le juega diferente a los Spurs de lo que nos juegan a nosotros. Hay que fijarnos más con lo que le hacen al Manchester City, muchachos. Ese es ahora mismo nuestro punto de referencia. Lo que le hacen al Liverpool. Eso es más que todo. Estos son nuestros puntos de referencia. Cómo separan los rivales para detener al City y al Liverpool, porque se lo hacen al Arsenal. De los Spurs es un tema muy aparte. Son la novedad, son la sensación del torneo y tienen una plantilla bastante corta y limitada que ya Ange Postekoglu se encargará de resolver. Fijémonos en lo que está haciendo el Arsenal para pesar de estar compitiendo en Liga de Campeones, ganar una Community Shield y avanzar en Carabao Cup, cosa que Ange Postekoglu no pudo hacer. Eliminó a Carabao Cup y ni siquiera competía en Community Shield. No juega Champions. Fijémonos en lo que está haciendo Arteta y su comando técnico y sus jugadores. Lo estamos haciendo muy bien. Por eso es que esta ola de pesimismo, de fijarse en detalles que no están supuestamente funcionando en el equipo, de verdad que está cansando y cansa bastante. En Arsenal Fan TV la comunidad está bastante molesta al punto que el director Robbie ha tenido que salir este fin de semana a callar a muchas personas porque el hate, el odio absurdo contra Eddie Enquetia después de haber metido un hat-trick contra el Sheffield United por la Premier League y ayudar al Arsenal a sumar tres puntos importantes en la tabla era imposible de soportar. Era imposible de soportar porque es de verdad muy injusto y absurdo la forma en la que se está tratando Eddie Enquetia que es de la misma forma en la que se ha tratado a varios otros jugadores. Quitarle mérito a Eddie Enquetia después de marcar un hat-trick para tu equipo de verdad me parece muy pobre, muy triste, muy lamentable. Y bueno muchachos, algunos dirán pues es que mis estándares son más altos. Mikel Arteta marca los estándares hoy por hoy. Y como les dije en el encaliente, yo prefiero un millón de veces creerle a Mikel Arteta y que me diga Eddie Enquetia puede funcionar en este equipo y ya es parte del Arsenal y está luchando en lo más alto que creerle a una persona que esté en la comodidad de su water está escribiéndome y diciéndome Enquetia no sirve para nada, Enquetia desgraciado, Enquetia no para un balón bien, ahora van a hablar de Enquetia todo un mes. Sinceramente prefiero creerle a Arteta porque es el que ha confeccionado el equipo y él es el que conoce toda la capacidad que puede tener cada uno de sus jugadores. No se sumen, no se sumen, salgan de esa ola, todavía están a tiempo y no hablo por Enquetia, hablo por la ola del pesimismo en el cual quieren meter a este Arsenal. El Arsenal está muy bien muchachos, son los rivales los que quieren que estemos mal. Y no lo estamos pues, no lo estamos. Simplemente quieren que compremos esto a la pesimismo porque el hincha del Arsenal suele ser dramático. Si no golea 5 a 0 el próximo fin de semana en Newcastle, entonces de nada sirvió la goleada 5 a 0 contra el Sheffield United. No funciona así la vida, el fútbol no es un deporte lineal. Hay altos y bajos, hay buenos momentos y malos momentos, hay circunstancias que atravesará el técnico antes de confeccionar la plantilla que va a enfrentar al rival y en la semana pasará muchas otras cosas que uno no sabe que pueden pasar. Pero aún así, estamos en la parte de arriba de la tabla, clasificados a la siguiente ronda de Carabao Cup, estamos en primer puesto de la Champions League, con muchos goles a favor, muy pocos goles en contra. ¿Dónde está mal el Arsenal? Te lo pregunto yo a ti. ¿El Arsenal de verdad está peor que la temporada anterior? No, señores. Este Arsenal está mucho mejor y así me siento más seguro. Este Arsenal sí que me da seguridad. Adiós, chicos. Esto fue con GD Gunner, el editorial de Arsenal Interactivo. Chau, chau.